El rey Lear es una tragedia escrita por William Shakespeare hacia 1605, basada en varios relatos acerca de un rey mitológico británico llamado Lear. La versión de Shakespeare se centra en el descenso de Lear a la locura y la indigencia tras entregar el reino a sus codiciosas y egoístas hijas, Regan y Goneril. Shakespeare impregnó al rey Lear de temas tales como los peligros de un reino dividido con el objetivo de interpelar al rey Jacobo, su mecenas. Hoy en día, el rey Lear es estimada como uno de los logros que consagraron a Shakespeare. Al principio de la obra, el rey Lear está discutiendo la división de su reino con los condes de Kent, y Gloucester. Buscando retirarse, Lear ha decidido dividir su reino en tres partes, encomendándolas según cuál de sus tres hijas lo ame más. Goneril, la mayor, baña a su padre en halagos, seguida de Regan, que intenta superar a su hermana. Pero Cordelia, la favorita de Lear, considera que sus hermanas no son sinceras y le dice a su padre que lo ama según su vínculo, ni más ni menos. Furioso por la sincera respuesta de Cordelia, Lear la despoja de su herencia y de su título. El conde de Kent habla en defensa de Cordelia, pero Lear no quiere oírlo y destierra a Kent del país. Lear convoca entonces al duque de Borgoña y al rey de Francia, quienes le han propuesto matrimonio a Cordelia. Al enterarse de su desheredamiento, el duque de Borgoña retira su propuesta, pero el rey de Francia se siente atraído por la honestidad de Cordelia y la convierte en su esposa y en la nueva reina de Francia. Fiel a su palabra, Lear divide su reino entre Goneril y Regan, otorgando el dominio de las regiones a los nuevos maridos de sus hijas, los duques de Albany y Cornwall. En privado, Goneril y Regan llaman a Lear viejo tonto, confirmando la estimación de Cordelia sobre su falta de sinceridad y conspiran para hacerse con el poder de su padre. Lear decide dividir su tiempo entre las casas de Goneril y Regan, pero las hermanas les ordenan a sus sirvientes que traten a Lear con frialdad y socaven su autoridad en todo momento, privándolo de sus caballeros y sirvientes. Mientras tanto, Kent se ha disfrazado de Cayo, el sirviente de Lear, en un intento de permanecer en el país. En represalia por su leantada Lear, Goneril y Regan ponen a Kent en el cepo. Traicionado e indignado, Lear huye a campo abierto con su bufón y el disfrazado Kent justo cuando empieza a desatarse una violenta tormenta. Mientras tanto, el hijo bastardo del conde de Gloucester, Edmund, decide robar la tierra y la legitimidad de su medio hermano, Edgar, manipulando a su padre y a su hermano, uno en contra del otro. Para ello, Edmund le muestra a su padre una carta falsificada en la que su hermano pide la ayuda de Edmund para derrocar a su padre. Gloucester insta a Edmund a no sacar conclusiones precipitadas. Pero cuando Edmund regresa con una herida autoinfligida, de la que culpa a Edgar, Gloucester inicia una cacería para atrapar a su hijo, presuntamente traidor. Pronto, Gloucester recibe una carta que le informa de los planes de Goneril y Regan contra su padre. Decide ayudar a Lear, quien lentamente se está volviendo loco, a refugiarse en Dover. En el camino, Gloucester se encuentra con Edgar, pero no lo reconoce, ya que éste se ha disfrazado de un mendigo ingenuo llamado Loco Tom para escapar de la ira equivocada de su padre. Mientras su padre está afuera, Edmund le informa al marido de Regan, Cornwall, de la lealtad de Gloucester a Lear. Edmund añade que Gloucester no le avisó a Cornwall de un inminente ataque del ejército francés bajo el mando de Cordelia. En reencompensa, Cornwall promueve a Edmund como nuevo conde de Gloucester y le saca los ojos al depuesto Gloucester, enviando al ciego a la tormenta. Abrumado por la furia ante lo que ha visto, un criado de la casa ataca a Cornwall y lo mata. Vagando por el campo abierto, el ciego Gloucester lamenta su decisión de confiar en Edmund y expresa su deseo de morir. Todavía disfrazado del Loco Tom, Edgar se encuentra con su padre y le promete ayudarlo a quitarse la vida. En cambio, Edgar engaña a su padre ciego, haciéndole creer que ha sobrevivido a una caída desde un acantilado de Dover y proclama el suceso como un milagro. Pronto se encuentran con Lear, que ahora está completamente loco. Al mismo tiempo, Edmund se enreda románticamente con la viuda Regan y con su hermana, Goneril, cuyo marido, el duque de Albany, empieza a estar del lado de Lear. En un intento por ganarse a Edmund, Goneril le ordena a su sirviente, Oswald, que le entregue una carta a Edmund, en la que se detalla su plan de asesinar a Albany para poder casarse con él. Pero la carta es interceptada por el disfrazado Edgar, quien mata a Oswald y le cuenta a Albany el plan traicionero de Goneril. Mientras tanto, enfrentándose al ejército francés, los británicos salen victoriosos y capturan a la reina francesa, Cordelia, y a Lear, quien ha sido recuperado por el campamento francés. Edmund ordena su ejecución y si bien se reúnen, Lear ha sido sedado por el médico de Cordelia y apenas entiende quién es ella. Al mismo tiempo, la viuda Regan declara sus planes de casarse con Edmund, pero Albany le dice que Edmund ha prometido casarse con Goneril. Repentinamente, Regan cae enferma. Goneril la ha envenenado. Declarando a Edmund traidor, Albany convoca un duelo. Disfrazado con una armadura, Edgar acude al llamado y desenvaina su espada contra su hermano. Hiriendo mortalmente a Edmund, Edgar revela entonces su identidad, diciéndole a su hermano que Gloucester murió de felicidad al saber que Edgar estaba vivo. Expuesto su plan de casarse con Edmund, Goneril se quita la vida. Enseguida, el devastado Lear entra con el cuerpo sin vida de Cordelia. Antes de morir, Edmund admite que él y Goneril habían ordenado ahorcar a Cordelia para que pareciera que se había suicidado. Albany restituye a Lear en el gobierno, pero Lear se muestra inconsolable tras la muerte de Cordelia. Lear muere y Kent y Edgar son nombrados gobernantes en igualdad de condiciones. Kent rechaza el cargo, declarando que pronto seguirá el camino de Lear, dando lugar a que Edgar reclame el reinado.